Estamos en A Simple Vista TV con el señor Adán, representante de la Expo Oaxaca y vamos a preguntarle sobre el resultado de la exposición de la Penny Vieja en la Plaza 5 de Febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Adán? Muy bien, buenas tardes. Pues nos vamos contentos, ya hoy es el último día que estamos acá en la ciudad de Chihuahua y nos vamos contentos, nos vamos satisfechos de haber cumplido pues nuevamente por sexta ocasión estar aquí en la ciudad de Chihuahua. Muy bien, ¿y cuál fue el resultado de las ventas, de los expositores, de los artesanos? ¿Realmente la gente de Chihuahua valoró las artesanías? Como cada año, la gente viene y nos visita, ya está ubicando el lugar, ya lo estamos haciendo tradicional, esperemos regresar pronto acá, de verdad muy agradecidos con toda la gente de Chihuahua. Si en algo fallamos, si en algo faltamos, háganoslo saber, yo creo también por medio de ustedes, de los reporteros, de donde, de tener mi número a su disposición, para pues seguir mejorando y no existan fallas para nuestra próxima visita. ¡Qué bien! Y pues sí, nos gustaría que le platiquen los televidentes ahora hacia dónde se dirigen. Ah, miren, nos vamos a Ciudad Cuauhtémoc, todo lo que son las vacaciones de verano, posteriormente Ciudad Juárez, Ojinaga, Delicia, es una gira por todo, por todo su bello estado y si es posible regresar aquí el cierre de año, el fin de año. ¡Qué bien! Entonces, para que en Chihuahua los esperen para esta temporada. Aquí nos veremos pronto. Tengan muy bonita tarde y pues muy felices vacaciones de verano. Gracias nuevamente. Gracias a usted por estar en La Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Oaxaca, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, en Canal 77 de ICI y TV Regional Chihuahua, también en redes sociales. Gracias. Hasta la próxima.